Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos que a su lado el pari a ciento y pico Dame ma pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras es bien rapidi Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos que a su lado el pari a ciento y pico Dame ma pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras es bien rapidi Te lo hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiera sin travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera No mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés, soy travesura, gata, ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda más berraca Dentro el party, bacaneo, basileo, pariseo Le perreo con los ojos, coloro, mientras al otro le mando fuego Me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, cuatro giras que me sumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Pulo, culo Eh, eh, y nos pega pa' la pared 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 Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego en la pista cuando la cosa te dice Cuando subamos la noche, cuando la gata te lista Ves como que ella rebota pa' que yo no me resiste Si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco, nos paramos, fumamos, rompimos Será porque somos digi, digi Acá llueve la michi, michi Lo alumbró con mis brillos, brillo Ahora sigas to' biche, biche Ye, 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 este elegante que es lo que es guap Estamos claro, perry Papu, DJ Esto no es letra, rutina Sesión, eh Eh, eh, y nos pega pa' la pared Eh, 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 y nos pega pa' la pared Eh, 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 y nos pega pa' la pared Eh, 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 y nos pega pa' la pared Eh, 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 y nos pega pa' la pared Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!